Amor tan grande Amor tan grande Profundo y sublime Es el amor de mi buen Jesús No hay nada en el mundo Que pueda igualarse A ese amor de mi Salvador Dios de amor Oh Dios de amor Solo eres tú El Dios de amor No hay otro Dios como tú Fuera de ti no lo hay No hay otro Dios como tú No lo hay Él siempre nos ama Él siempre nos ama Nos protege y guarda Todos los males Que existen aquí Por eso cantamos Por eso cantamos Con toda el alma A ese amor de mi Salvador Dios de amor 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 No hay otro Dios como tú No lo hay Dios de amor Dios de amor Dios de amor